en la telenovela vivir de amor en avances rebeca va a tratar de engañar a todos con mónica cuando paguen al doctor y puedan engañar sobre ese dictamen pero el doctor advierte de la salud de rebeca y qué fue lo que le pasó realmente a ella entonces alma se da cuenta de lo que pasa y conoce que josé emilio está casado con angeli y como viene la obligación de josé emilio para responder por ese bebé deberá casarse con rebeca o por cuánto tiempo podrá engañar rebeca sin que se note su barriga de embarazada sin crecer mientras que en comentarios ustedes me dejan la teoría de quién puede ser el hijo de misa el cuando hicieron la toma del brian tratando que el niño ingresar a su banda ese niño que pide dinero en la calle y por la edad tendría unos ocho años aproximadamente tal y como mónica hizo desaparecer a un niño de la misma edad y con eso llega la pregunta de cómo evitarán que josé emilio se case con rebeca de gilbert en comentario y nos vemos en el próximo vídeo